¿Qué traes el sábado ahí? Gárrele la... eso. Rescate una iguana. ¿Para qué está en forma? No, meta la mano por... ¿Para qué está en forma? Gárrele la cola más abrazadita. ¿Pero no quiere estar en la... Exactamente, ahí ya no le pasó nada. Para salvarle la cola, porque es que a veces la bota... Y ella normalmente... ¿Qué pasa? No le deje que la cola se le mueve. Estos animales son... Ellos son de... Ellos necesitan el sol. Y está fría. Ella necesita el sol. Está fría. ¿La quiere tocar? Tóquela, tóquela. ¿Nadie la quiere tocar? Tóquela, cuál es el problema. Eso no le va a hacer nada. Ella no le va a hacer nada. Parece que es una hembra y parece que era embarazada. Sí, pues está en cortina. No, muchísima. No, pero se la recogió. Ahí está necesitando el sol. Porque está bastante... Urgente. Para... Para... Supuestamente... Aliderarla. Ella es para aliderarla a su agua. Yo creo que yo creo que ella se hiró de aquí. Póngala con cuidadito para que no vaya a perder la cola. Ah, ellos tienen iguanas allá. Muchísimas. Hay muchísimas iguanas. Ah, sí. De lasaña. Sí. Por lo visto. Estamos en la liberación de la... De la iguana aquí en el ecoparque. Agarra un trato de rayos de la... Ah, ya. Ya se fue. En el ecoparque aquí, los señores del carabineros de la MECUC. Ya. Liberal.